Que yo necesito ver salir con cuatro personas aquí. Ahí va. Osvaldo. Natalia. Natalia. Y Nacho. Y doble. Sí, pero los que más más son esos cuatro. Que se creen los todos poderosos y los... Sí. Sí. Deberíamos al cuarto ir y hablar con las cámaras. No, mamá, ahorita. Eso es lo que quieren ellos que nos metamos, no nos vamos a meter. Estoy un poco nervioso. ¿Ah? Ya me puse un poco nervioso por... No, por mí. Sí. Sí, por favor. No, no, ni lo digas, Rafa. Eso sería... Ellos se crecerían como tú no tienes ni idea. Sí, seguro no. ¿No? No. Y ha traído un vestido de mariposa a ella. Sí. Con alas de Louis Vuitton. ¿Cómo sabe que haría plata para comprar eso, digo yo? Sí, es el ex marido, mamá. Esos zapatos cuestan mil dólares. ¿Cuáles? Miren mil quinientos dólares. ¿Cuáles? Los que ha traído ahorita. Se va a ir ella. Se va a ir ella. Seguro. Qué bueno que le dijiste jura por tu hija, carajo. Esa fue lo mejor. ¿Cómo eso la callaste? Jaque. Jaque mate. Un gradioso show de lloradera, no, no. Jaque mate. Porque no gritaba, ¿no? ¿Eh? Ella no gritaba. No gritaba. No gritaba. No gritaba.